Música Hola chicos, estamos aquí hoy en Phoenix Un capítulo nuevo, y que vamos a hacer Tenemos misiones nuevas, así que Vamos a irnos a la zona de la diosa Porque no os puedo contar que vamos a hacer Así que vamos, felizmente de la vida Por aquí, está quedando esto muy chuli La verdad que está quedando muy muy chuli Mirad ahí en plan, oh diosa, diosa Querida, ¿qué hacemos hoy? Pero, ay, que me ha salido el vacío Quién anda ahí O sea, es indiscutible ¿Dónde estás? Yo no soy Pero, ay, ¿dónde estás? Estoy invisible He visto una burbuja Hola Me dan el pie, no se acarro Un este ¿Dónde estás? Atenta, mira Soy el señor Shink Oye, tú, que veo tu armadura Toma Y voy con la espada Que veo el son de paz Sí, seguro, el son de paz Praxi, son de paz Son antagonistas, perdóname que te diga ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Cuando te pego aquí, un puñetazo ha salido volando ¿Cómo así? Uy Tú es que vas con armaduras de los dientes Amigo ¿Qué haces aquí? No tengo casco Ah, bueno, he venido para pedirte un favor Pero primero no es nada, no sé si, ¿eh? De momento ¿Qué es eso? El otro día fui al Reino Terra Y vi tu producción de ambrosía Y me gustó Y quiero saber cómo lo hiciste ¿Cómo lo hiciste? ¿Te gustó? La verdad es que Me dicen que una receta especial de la diosa Hombre, receta de ambrosía Solo puede ser de la diosa ¿Qué te parece? Pues ¿Qué me das a cambio? Aquí no voy a sacar nada Porque sí Hombre Yo soy un recto No puedo hacer lo que tú quieras Es que esto no era alguien Si quieres, vamos De hecho, creo que tengo alguna misión Para que aquí Oye, hoy estás más maligno de lo normal Señor sin cabeza No es por nada Vale, vamos a ver Yo tengo que Inunda la casa del Reino Terra Y culpa otro reino de ello ¿Qué te parece? Hombre, puedes culparme a mí Yo soy otro No, no Vamos a ver Si sin inundar podemos culpar a Aqua Si me ayudas a hacer eso Praxis Te doy tu poción de ambrosía Venga, vale ¿Dónde están los cubos? ¿Dónde están? Que no los veo Me faltan cubos Faltan cubos Pues vete para acá Vamos a... Tú seguro que tienes cubos por Ignis A mí no me engañes Vete para acá Te voy a hacer la poción Pero porque soy buena, ¿eh? Porque soy muy buena Pero ¿por qué sigues sin cabeza? Ponte algo ya Que te vea yo No, espérate No tengo casco, de verdad Necesito un cubo de leche Un cubo de leche Eso sí que no tengo No tenemos vacas ¿Esto qué es? No lo había visto Para... No rega la palita Para vosotras ¡Ah! El tuyo está en el medio Oye, para mí Ahí lo veo A ver... ¿Qué es? A ver... Pues un montón de tenis de ahí Va a hacer cosas malignas Espérate que no puedo abrirlo Madre mía Con un diamante y todo Que conste que ha sido la que más te he regalado Sí, me he dado hasta bloque de resto y todo Eso es tu sangre, ¿no? Tu sangre... Hombre, por supuesto De la alianza Bueno, luego lo voy a coger En vez del resto Del reino de terra Pues que robé Pero bueno En detalles En detalles ínfimos Si has robado Si has robado vale la pena Pues venga Vente para acá Que te voy a enseñar La zona alquimista Que monté así A las bravas Bueno Montello, ya sabes Se nota por la decoración Pero aquí puse yo Algunas cositas Para hacer pociones mágicas A ver, me he dejado que lo decorara yo Ya verás Yo diría que risa Ya, bueno Creo que si nos juntamos Tío para decorar alguna sala Somos unos megacracks Pues mira Aquí tengo un par de pociones hechas Pero no son todavía de ambrosía No empiezas a robar, amigo Y entonces Tengo aquí Aquí para preparar Vamos a ver si puedo abrir ¿Quiénes las mismas, no? La de ambrosía del otro día ¿Te parece? Hombre Esas son Las más poderosas Las más poderosas Me parto Yo no sé Yo no sé lo que tenía eso Pero tenía algo ¿Pero qué efecto te hizo? Porque estás ahí súper feliz Te veo Sí, me llevo mucha fuerza Mucha fuerza Mucha ganas de reír Mucha ganas de reír No sé si eso es bueno, amigo Quien va No tienes ningún efecto secundario ¿Estás seguro que no? ¿Estás seguro que no? No me fui mucho de ti, ¿eh? Vamos a buscarle Y de repente la cabeza se me pone al revés Se te puso la cabeza al revés Afe que pierdas la cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡El chistaco! ¿Qué me estás diciendo? ¡Praxis! ¡Ay! Es que no es la de esa Esa es la rara Espérate Hay que coger los frascos que no son ¡Pff! ¿Qué haces? ¡Ya no me mataba! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! Vale, frasco con agua La... Esta Si a mí que tiene una patata Yo la cogería del vuelo con la boca Con la boca Ya lo sé Frasco de agua Poción rara Poción rara ¿Por qué me he cogido frasco de agua? No lo queremos para nada Vale Señor patatas Me está llenando aquí El laboratorio de patatas No es por nada Poción rara Me parece fatal que lo sepas ¿Qué estás haciendo? Que te estoy haciendo la poción de ambrosía Ven aquí que te voy a mejor meter a la palos Me voy a comer a patatas Me voy a comer a patatas Me voy a comer a patatas Me está dando patatazos Patatazos en toda la cabeza Vale, vamos a ver Estas están ahí haciendo Ya casi las tengo ¡Oh! Vale, ya tenemos estas Voy a dejar estas que se vayan poniendo también Y voy a poner otra aquí ¿Cuántas quieres? Bueno, no sé Cuantas más mejor Quiero decir Cuantas más mejor ¿Cuántas necesitas? Dime número Hombre, sí Yo de momento con 100 Me es suficiente Vale, pues entonces no la vas a tener nunca Con 3, ¿no? Que es lo que sale de una cosensita Solo 3 Se está haciendo 6 Bueno, pues si me haces 6 Pues mira eso que me llevo Y te he dado una Por si la quieres Venga No la he probado nunca La verdad es que la diosa no lo tiene prohibido No sé bien por qué No sé No lo tiene prohibido No podemos Nosotras somos puras No tenemos que tomar pociones Esto que es como la manzana de Adán y Eva No Venga, mía No, no Te voy a dar esta Esta para ti Esta para ti Oh Otra para ti Otra para ti Vamos a ver si tengo más hechas Ay, tengo más, tengo más De hecho creo que te puedo hacer más Estas tienen un color distinto Estas tienen un color distinto Bueno, porque estas Es que estas son recetas extra O sea, esta es una que Porque la otra creo que hice Tiene una extra Tiene una extra, efectivamente La hice un paso menos Entonces vamos a ver si tengo para hacer más Densa, densa, densa No Tengo para hacer una más creo O dos más A ver, déjame mirar Pero bueno De momento no me la tomaré Viscoso pero sabroso Viscoso pero sabroso Vale, pues tenemos estas por aquí también Toma A estas no las he puesto todavía Aquí Ya lo tengo casi todo ¿Eh? Que conste De A ver Yo tengo una en cada mano Y estoy Pero va Se me va a pasar la divisibilidad En tres Dos Uno Uno Ya No quiere pasarse Porque hay like Yo me siento yo mismo Fíjate que brutal Ah sí Me ha aparecido desde por ahí Vale ya las tengo Ya las tengo casi Bueno me queda para hacer una más De hecho estoy haciendo más Pero me queda solo para hacer esta más Que conste Te estoy dando toda mi experiencia ¿Eh? Que me estás empujando Que buscas de mi Que buscas de mi fin Toma Ya tengo las pasiones A ver Esta para ti Esta para ti Y esta para ti Ahora me vas a decir Para que las quieres Oye 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 Me voy a ir regalándolas Por todas las reinas ¿Quieres tú una? Venga Me voy a tomar una yo Pero luego no Ahora para que la quiero Ahora no Proción de amnistía Ahora no Venga pues la tomamos después Venga vamos para allá Espera que creo que Pongo alguna tendre por aquí Espérate Espérate Ay Estoy moviendo Ah pero no tengo para renombrarlas No he dicho nada Porque estas Vale ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tienes tanto de mi? Margarita Y te estás abriendo el cofre Y te estás girando la posición Es que soy así de maja ¿Sabes? Soy espontánea A ver ¿Cuánta gente puede decir tú eso? Vamos a por los cubos Y lo que le llamamos Totoy Totoy Venga vamos a por los cubos En mi casa creo que sí que tengo Así que vamos a cogerlos allí Lo que pasa es que me cogí la casa Un poquito lejos Voy a ponerme la espada Por si acaso nos ha atacado algo Yo te defiendo Praxis Te defiendo de todo mal No te preocupes Te defiendo Y yo ya he llegado a su casa Ya por cierto ¿Sabes que Omega me salvó de tu trampa? ¿Qué haces así? ¿Qué? ¿Por qué estabas allí? Se llaman enderpels ¿Qué pasa? Un creeper por tu culpa Va sin cuidado ¿Qué has hecho? Yo no lo he visto Lo siento Bueno viene zombie No te pienso salvar Se lo has ganado No, no, no te pienso ni salvar Ahora como yo con mi casa Que me han cerrado todo esto Lleno de gatos Y de ovejas Y de cosas Gatos ¿Quién será el del gato? Que por cierto eso Me salvaron ¿Sabes? Porque por lo visto Había algo verde Que explotaba Debajo de mi casa ¿Qué hiciste, Praxis? Bueno, bueno Básicamente es porque no ilumine ¿Qué hiciste, Praxis? No fue mi culpa Ya, claro No fue tu culpa No, no tienes intención Oye, pero para inundar Necesitamos mucha agua ¿No? Muchos cubos Voy a ver cuántos tengo Que no estoy muy segura yo Hola gatitos Eh, me han abierto la puerta Me han querido robar algún gato Maldita sea Se los llevan Te los secuestran Me los secuestran Una recompensa Aquí tengo tres ¿Vale? Tres cubitos Voy a ver si tengo más por aquí Mira, aquí tengo con agua y todo Soy mágica Lo mismo me pasé poniéndote gatos aquí Calla, calla Que ya me has adoptado todos Tienen todo el nombre Todos tienen nombre Tengo hasta pescaímos ¿Cómo se llaman? ¿Feliciano? Hermengildo Bueno, mira, pues ya puedes renombrar todos los que tú quieras Y te ayudo Eh, escucha, tengo cuántos cubos queremos ¿Praxis? No sé, mínimo dos cada uno ¿Dos cada uno? Pues toma Tres patines, tengo tres y puedo hacer más Que me he cogido hierro Mmm, pues nada, yo creo que con tres es suficiente Porque ya empezaremos a desfer agua infinita Y no habrá problema Vale, perfecto ¿Qué habitación crees que llenamos de agua? La casa de compre estaría bien Porque es un pez Es un pez Vamos a la casa de compre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manigna que somos! Mmm, así duro Ay, madre mía Pero también tengo que decir una cosa Se sentirá como en casa Últimamente tenía como premoniciones Praxis ¿Premoniciones? ¿Cómo es eso? Sí, he tenido premoniciones De que algo muy malo va a pasar ¿Tú crees? Sí Yo creo que todo perfecto No lo sé Perfecto, perfecto No sé, yo creo que tenemos que hacer algo Para proteger nuestros reinos Praxis Bueno, aunque nos hagamos así faenitas Como inundar casas de pescados Creo que tenemos algo para proteger nuestros reinos Y luego vamos a trolear al río No, pero a ver, protegerlos del mal Yo he tenido una premonición muy maligna Algo malo Una ender pearl, gracias ¿La he cogido? Creo que sí Sí, me da por aquí De hecho nada Aunque ya sabes que yo tengo Yo tengo mala experiencia con las Enterprise No me digas Me pregunto por qué Tíralo ahí arriba, tíralo ahí arriba Me estoy cayendo Ves el barquito aquel Que conste que está grabado Que yo tiré a donde tú me dijiste Y punto Y no hay más Te lo digo ya Venga, vamos El nerd no me quiere Ya estoy entrando Ahí estoy Oye, pues ¿por qué hemos aparecido aquí? No deberíamos haber aparecido aquí, lol Es que esto está todo súper cambiado Me va a quemar Por aquí, vamos a ver Yo el otro día me perdí pero como 15 o 20 minutos Perdida El portal ese no debería estar, ¿eh? Que no, ¿por qué? O sea, porque el portal principal Espérate, vamos a romperlo, vamos a romperlo que esto está mal Vamos a romperlo, ¿sabes por qué? Espérate, vamos a romperlo Porque se está linkeando y esto no es bueno No debemos salir de aquí Mira, vamos a romperlo Y te digo de dónde debemos salir ¿Y si entramos y lo rompemos? Ah, bueno Ya no podemos, sí Ya no podemos Por aquí Ah Estoy antes de la salida El laberinto del nene Ahí está, ¿lo ves? Ah, sí Pero yo me voy a caer desde aquí Eh, dámela por favor ¿Tienes un underpel? Sí No, no tengo Vale ¡Bride! Ahí, en ese portal Ya estoy, ya estoy En ese portal deberíamos haber aparecido ¿En ese? Aquí Vente para acá, ve saltando Y va súper rápida Bueno ¡Ay, qué guay! ¿Y esto por qué saltas así va rápido? Mola Mola, ¿mola mucho? Porque va sobre hielo Salta muchas veces Y ir hasta hoy a más rápido O sea, esprintas Y como va sobre hielo Y tiene muy buen espacio para saltar Pues el contacto sobre hielo es constante Y vas caer más rápida ¡Qué guay! Mola mucho La verdad es que sí ¡Eeeh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ay, esto es como una! Este es el nuevo Nether Hub ¿No lo habéis visto? Sí, lo habéis visto Pero me he pegado unas pérdidas horribles O sea, pérdidas brutales Pérdidas humillantes Pero si no tiene más Mira Aer, Aqua, Terra e Iris Que yo me he perdido ¡Te digo! ¡Y punto ya! Yo me pierdo Aunque me des un mapa, Praxis Tú te ríes Porque piensas que es broma Todo lo que te digo Pero no es broma Me pierdo Me pierdo Me hago cosas raras Soy así, soy así En el sentido de la habitación Duermes en el Nether Duermo en el Nether Me cuelan las trampas dobladas Vamos, Lily Leches, corre Venga Saltando Estoy de acuerdo Uy, no puedo dormir Espérate Una pregunta así Rara ¿Por qué hemos venido al reino? Porque es verdad Yo no estoy entrando Tío, me han liado Vamos a terra Praxis O sea, tú Estás muy rarito hoy Algo te ha pasado Cuéntame ¿Qué te ha pasado? No, le juro Señora gente Que yo no voy borracho Pues no me lo creo Venga Pon la mano en la nariz Y la otra estirada Y haz un cuadro con el pie Y anda El escenario al revés Oye, eso es jodido, eh Ya lo del escenario al revés No puedes Ya, la verdad Tienes que pensar bastante Esa es una faena Para que te multen gratis Vale, Andrés Aterra Según tú Eso no Por aquí, por aquí Es el único que me gusta De momento no está hecho Vale, vale No pasa nada No pasa nada Ya se hará Tiquiti Oye, una cosa Cuidado con los terranos Que como se conecta a alguno Toca correr, eh Eh, ostras Ya ves Porque nos van a hacer la guerra Vamos, vamos Oh, 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 oh Uh, como bueno Eh, eh, mira Eh, eso es trampa Que ya queda Que es la primera vez que lo uso, eh No me quites mi ilusión Ay, que no puedo ahora No puedo ¡Ay, que miedo! ¿Qué has hecho? Me piro, me piro No, no, no Me piro Yo no he sido Has sido tú No, no, no Yo no he sido Yo no he dado a nadie Me he entrado, me he entrado Antes de que vengan ¿Vienen? ¿Por qué, Willy? ¿Vienen? No, no, no ¡Ah! Eh, que me ha dado Estaba al canto de un duro de moré No, no, no No quiero morir 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 Que va El que te he pegado ha sido yo Hecho así Maldito praxis Que eso es lo que has dado Por dios Venga, vamos a afirma una casa Maldito praxis La verdad es que la casa de Konu me mola bastante Ya lo verás Lo que pasa es que para subir Está bastante complicado, ¿no? Sí, a ver, aquí coge agua infinita Yo tengo, yo tengo agua Yo tengo agua O sea que vamos Yo venía ya con agua Vengo cargando con cubos Por eso me pesa tanto el culillo No puedo saltar como tú Eh, los suscriptores me han dicho Si me hiciste ese Nemo con Konu Yo anda que no mola el Nemo ese ¿Que el qué? El Nemo Ahí arriba, el pez Pero si es que yo Bueno, lo hicimos los dos en verdad Yo le ayudé Le hice yo sola Le hice yo sola Nadie me hago Ay, no, yo sola No hubiese podido No soy capaz Tú corres siempre mucho más Aunque vaya saltando yo No corro tanto, tío Debería poner una armadura O sea, menos presumir Y más armadura Ay, ay, que me mato Es que yo voy Ay, yo he visto con el efecto De la bocía encima Ay, el timbre de Konkyo Qué buenos recuerdos Ay, qué guay Cómo suena Me encanta Se lo hice yo ¿En serio? Un anime Es de un anime Tokyo Ghoul Ay, Tokyo Ghoul Yo lo he visto Me gusta ¿Te has visto el anime? ¡Oh! Sí Venga, vamos a empezar a preguntar Los últimos Konkyo Aquí mismo Toma y agua ¿Dónde? ¿Dónde está? Se ha bugueado Y yo no tengo el agua Espérate Prueba ponerlo otra vez Que seguirá el agua ahí dentro ¿Has visto? Sí, pero Ah, sí Pero estaba en otro cubo Qué cosa más rara ¡Adiós, cabrío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pues para allá! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué malignos! ¿Quién es aquí? ¿Eso es tú? ¡Ahí, toma agua! ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua! Necesitamos más agua Aquí no tengo agua infinita, ¿eh? Sí, yo he creado agua infinita aquí Ah, vale, yo no Yo he sido muy random Vale, tengo agua Ahí ¡Qué guay! ¡Cómo volamos! ¿Cómo volamos? A pistón Lo que pasa es que he empezado a ponerla desde arriba mejor, ¿eh? ¿Cómo? ¡Uh! ¡Ah, pues venga, vamos! ¡Voy arriba! Desde arriba, mira ¿Dónde se sube? ¡Ah! ¡Aquí arriba! ¡Uh! ¡Qué guay! Ahí, ahí Como tenemos agua infinita aquí abajo Pues podemos pillar la que queramos ¡Aún te encierro! ¡Aún te encierro! ¡No! ¡Que me ahogo! Oye, pues no es raro morirse aquí debajo de la viento ¡Ah, ah, ah! ¡Que te he encerrado! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Todo tiene que medio! ¡Ay, me he traído! ¡Qué traído! ¡No, tío! ¡Plaxis! ¡Ya vas a morir! ¡Porque querés matarme! ¡No, no! ¡Era una bromita! ¡Inotente! ¡Sí! ¡Era esa pranca! 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 ¡Era! ¡Ay, no puedo coger más agua! Oye, mira que bien está quedando Lo siento si estás viendo esto conmigo Pero yo no quería Ha sido Lily Ha sido Lily Ha sido Lily ¡No he hecho nada! ¡Mentiroso! ¡Buu! No es como si lo estuviera disfrutando ¡Eh, tío! ¡Que no puedo coger más agua! Vamos a ver Tío Espérate Que no puedo coger más agua Se me está buggeando esto mucho ¿Eh? ¿Eh? El movimiento este del agua ¿Es como qué? El movimiento del agua Es hipnótico Ya, la verdad es que gusta mucho Mira, hay más Un poquito más de agua Pero necesito coger de allí Espérate ¡Pero que ahora no puedo nadar, tío! Voy como... ¡Eh! Súper lenta ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos! Vale, aquí tengo agua Aquí tengo también Aquí tengo agua Es difícil inundar una casa de estas, ¿eh? Sí, tío Es que encima son enormes Un momento ¿Dónde puedo coger más agua infinita? Ahí en el fondo Espérate, te creo agua infinita aquí un momento Espérate, la hago yo si no ¡Mátil, te quiero morrer! Estamos aquí ¡Congrio, te queremos! ¡Vale! ¡Eres parte de nuestra familia! Aunque no te... Aquí tienes agua infinita ¡Oye! En ese horno del medio En ese horno, vale Voy Vale, ahí ¡Voy, voy, voy! ¡Lo pongo, lo pongo, lo pongo! ¡Ay! ¡Ay, que no puedo! ¡Voy! ¡Ah! Te lo he puesto yo Vale Lo había puesto en un sitio que no fue el horno Espérate, lo voy a poner aquí en la piedra Ahí está Vale, vale Tengo yo por aquí también Más agua Y... Y... ¡Los sentimos! ¡Congrio! ¡Jajajaja! ¡Que me pongo! ¡Voy, Germán! ¡Esto! ¡Congrio, yo no quería! ¡Me ha obligado praxis! ¡Eh, tío! ¡Claro, claro! ¡Me ha obligado praxis! ¡Yo soy buena! ¡Pero ahí arriba no llegamos! ¿Qué? ¡Ahí arriba no llegamos! Vale Ya llegó yo ¡Yo estoy! ¡Ay, mira! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Voy, voy! ¡Subo! ¡Me voy a hogar! ¡Me voy a hogar! ¡Ah! ¡Pero respira, respira! ¡Ay! ¡Ay, he caído! ¡No llegamos! ¿Tú no sabes de estas personas que cuando se tira a la piscina se te apara la nariz, no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No sé de qué hablas, praxis! ¡Ah, pero se dio una escalera! ¡Tío! ¡Hay una escalera! ¡Estamos aquí haciendo el tonto! ¡No puedo moverme! ¡Socorro! ¿Has subido ya? ¿Estás arriba? Estoy aquí a la tuya ¡Venga, voy a subir, espérate! ¡Ah, ah, ah! ¿Tiene un perro? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guau, guau! ¡Sí, está ahí afuera de la puerta! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Estoy aquí arriba! ¡Sube, Lili! ¡Sube, Lili, por Dios! ¡Ni, no, ni, no, ni, ni, ni! ¡Vale, vale! ¡Estoy aquí arriba! ¡Eh, vamos a quitar esto! ¿Qué haces? ¡Tengo un pico! ¡Ni, no, ni, no! ¿Pero qué haces? ¡Esto es un saludo! ¡Eh, vale! ¡Mi pregunta es cómo vamos a salir de aquí! ¡Eh! Bueno, eso lo mismo que digamos lo he pensado antes de empezar a poner agua! ¡Ah! ¡Que me va a ahogar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Este es algo! ¡Espira, niño, la espira! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Voy a inundarle más para arriba! ¡Se va a enterar lo que va a romperme! ¡Inúndale para arriba! ¡Eh! ¡De hecho, eh! ¿Dónde? ¿Le inundamos también el piso de arriba? ¡No, la escalera! ¡Le voy a inundar la escalera! ¡Ay, que me mancha de su lado! Bueno, la parte... Bueno, sí, la parte exterior no, porque va a caer todo abajo, pobrecillo. ¡Esto por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Lo sentimos, Cogrio! ¡Madre mía, la que estamos liando! ¡Lo sentimos, Cogrio! ¡Eh, tío! ¡No puede hacer algo guía, voy finita! ¿Qué te pasa, Praxis? ¡Que no podía salir! ¡Ahí! ¿Por qué me... Tuve que matar? ¡Vale, pues ya tenía la casa inundada! ¡Lo sentimos! ¡Ay, que me encanta, me encanta! Lo estoy pasando como una niña pequeña. La parte de arriba no se la inundamos, ¿no? ¡No, no! Esto que pueda dormir en algún sitio. ¡Vale, pues ya estamos! ¿Qué te parece? ¡Esperate, espérate! ¿Vamos a ver cómo ha quedado la parte de abajo? ¡Voy! Pero yo me ha quedado... ¡Eh, aquí no ha faltado que inundar, eh! ¡Es una vergüenza! ¿Que nos ha faltado cosas de inundar? ¡Ah! Por aquí, sí. Vale, pero es que no quiero morir, ¿sabes? Vamos a morir ahogados, para hacer el tonto. Sí, pues si morir algún día tenemos que hacerlo. Ya, pero es que yo tengo mi pasión de ambrosía. ¡Ay, ay! ¡Ay, el perro se ahoga! ¡El perro! ¡Ay, no, que está afuera! Vale, está a salvo. El que se ahoga no va a ser yo. Otro agua ahí, otra agua ahí y otra agua ahí le voy a poner. Toma, toma ahí. Entiende lo que es... Mira, ya está. El perro no está viendo que no se cojó. ¡Ey, cómo llueve! Algo está empezando haciendo mal, eh. La diosa... Diosa, perdónanos. Alguien ha cantado raro. Alguien ha cantado raro. Bueno, pues nada, ya, misión hecha. Lo sentimos con criopio de la casa. Pero es que algo más poterías que hacer. Así que venga. ¿Me tomo esta cosa o qué? Vamos abajo. Ok, yo si no me voy a matar. A que no hay seguro. Aquí arriba, aquí arriba. Aquí arriba, venga. Venga, vale, pues me la voy a tomar, ¿vale? Pero seguro que es que la diosa no me deja. Me la tomo que también. Venga. ¿Cómo no te deja? ¿Por qué no te deja? Porque no lo sé, son cosas de dioses. ¿Eh? Está rica la pasión. ¿Te das bebida? Ya no tengo bebida, ya tienes en la mano. Yo no, yo ya me bebí la mía en su momento. ¿Pero qué es que me la de esa? Porque si quieren me la bebo. ¡Qué mirada más insistente! Venga, voy a beber. Dios, perdóname, diosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué está pasándome? ¡Practice! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Me estoy malando muchísimo. A que te sienten bien. No, no, no me siento nada bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, cómo bajó yo por aquí! Bueno, con cuidado. O sea, tú imagínate que vienes de casa borracha y tienes que meter la llave en la cerradura de tu cuerpo. ¡Oh, Dios! Me estoy a sentir mal. Algo está mutando dentro de mí. ¿Cómo? ¡No me encuentro bien, Praxis! ¡Me voy a suicidar! ¡Oh! Pero si tienes la de litras. Es verdad. No, algo no va bien, Praxis. Algo no va bien. Algo no va bien. Dime qué sientes. Me siento miedo. No, siento rabia. ¡Siento pena! ¡No me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo he dejado por aquí porque estoy mutando! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más, chicos! ¡Nos vamos de aquí! Si queréis ver qué pasa en el próximo capítulo, en el capítulo de Praxis. ¡Aaah! ¡No me encuentro bien! ¡Adiós, mundo! ¡Adiós! ¡No pasa nada! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Adiós! ¡Tengo vida! ¡Despídete, Praxis o te mato! ¡Lleva la espada en la mano! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Adiós, Pepe! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!